Hoy lo conducamos como hacemos habitualmente a este lugar, en esta ocasión para que puedan ustedes comprobar y a través de ustedes con sus imágenes la comunidad toda, el avance que estamos teniendo en la construcción de estas 27 viviendas, están incluidas dentro del programa municipal de hábitat en lo que es la quinta etapa. Hoy estamos con un avance del 88% aproximadamente de la obra, ahora estamos en la etapa de colocación de los pisos de las viviendas y en muy poco tiempo más comenzaremos con los trabajos de colocación de Ciro Ranzo en cada una de ellas. Vale la pena recordar cómo están compuestas estas 27 viviendas, tenemos cuatro viviendas que están ubicadas en esta misma manzana, en la esquina de calle Beggershop y Almapuerte, después tenemos dos viviendas que están aquí a mi espalda, en calle Suchón, sobre terrenos individuales, después tenemos tres viviendas de dos dormitorios sobre calle Almapuerte y cuatro viviendas más de dos dormitorios sobre calle Suchón. En totalidad las que estuve mencionando hasta recién suman 13, las cuales están construidas en terrenos individuales con el terreno de 10 metros de frente por 20, 25 y 30 metros de fondo. El resto son 14 viviendas, las cuales están compuestas por cuatro de un dormitorio, que son las que están aquí al lado nuestro a mi izquierda, dos de dos dormitorios a la espalda de ustedes y luego las otras ocho de dos dormitorios que están construidas en todas estas últimas pies bajo el régimen de propiedad horizontal. Eso significó que tengamos que hacer importantes tareas de poder llevar los servicios de agua potable, de energía eléctrica, de gas natural y de desagres cloacales. Vale la pena también recalcar que en esta instancia ya tenemos prácticamente la totalidad de la obra de la energía eléctrica concluida. Lo que sí ya está finalizada es la obra de desagres cloacales y la obra de gas natural domiciliado, incluyendo la aprobación y por parte del litoral gas de la obra. Como siempre aprovechamos es para destacar el movimiento que se genera con esta obra, como tantas otras que hace el municipio en lo que refiere al mano de obra, la gran generación de mano de obra que se hace con esta obra, como así también el movimiento de fondos multimillonarios que se realiza con la compra de materiales en los distintos comercios aquí de nuestra ciudad. Antes de pasar a que puedan hacer alguna pregunta al respecto, quisiera dejar en claro una situación. Como bien ustedes saben, estamos llevando adelante la obra de ampliación y nuevo sector de internación del hospital de los Uchor, hace muy pocos días estuvimos en ese lugar. Y hoy nos convoca este lugar, la construcción de viviendas. Tanto el hospital como la construcción de viviendas para nosotros, para esta gestión, es una política pública y que siempre decimos se tiene que convertir en política de Estado. ¿Y por qué pedimos eso? Porque de ser así, en 10 años, en cuestión de hábitat, podemos llegar a reducir la mínima expresión y gran déficit que tenemos hoy. Las obras de ampliación del hospital de Uchor las podríamos haber inaugurado antes del 14 de noviembre. Pero decidimos no hacerlo para que no se mezcle dentro de lo que estamos atravesando ahora, que es la campaña electoral. De la misma manera, hemos dispuesto que tampoco se abra en estos días la apertura de inscripciones para los posibles adjudicatarios de estas 27 viviendas. Nuestra gestión, nuestros hechos, acciones y obras, todos y cada uno de los días. Y en lo que respecta a hábitat, sabemos la necesidad que tienen muchas familias de San Carlos de poder contar con el sueño de la casa propia y no queremos utilizar esa necesidad dentro de una campaña electoral. Por tal motivo, hemos dispuesto, y esto es un anuncio que estamos haciendo ahora, más allá de que lo daremos a conocer oportunamente también, que recién el martes 16 de noviembre, habilitaremos la inscripción para los posibles adjudicatarios de estas 27 viviendas, en las cuales, vuelvo a repetir, haremos más detalles llegados al respecto. Así que, de mi parte, agradecerle la presencia de ustedes y atento a cualquier pregunta que puedan realizar. ¿Cuándo se inauguran las viviendas, ciertamente? Mire, estimamos que va a ser para el mes de diciembre, eso es lo que estamos apuntando. Así que, bueno, estamos ahora a contrarreloj. Como siempre decimos, estamos en la etapa de los detalles finales, que son los que más tiempo lleva, donde está leado de la arquitecta tratar de combinar el pintor con el que coloca el ciberraso, la terminación de la colocación de los pisos, los trabajos de colocación de artefactos en el interior y demás. O sea, es la parte más complicada, pero bueno, creemos que si el tiempo acompaña y nos ayuda, como viene ahora, estimamos que para el mes de diciembre estaríamos entregando las viviendas. ¿Cuánto tiempo pudimos hablar? Y en este momento, valores actuales, podemos estar hablando de entre 70 y 75 millones de pesos, la inversión que rondará una vez que esté finalizada la totalidad de las obras. Faltan algunas obras complementarias, lo que es la parte del estacionamiento, lo que es la parte de veredas para ingreso a las viviendas que están construidas dentro del régimen de propiedad horizontal. Pero creemos que el tiempo nos va a ayudar y, bueno, el deseo es que para fin de año podamos estar entregando las viviendas. ¿Qué cantidad de inscritos entienden ustedes que pueden anotarse a partir del martes 16 de noviembre? Y la verdad que no lo sabemos. Podemos tener una idea si tomamos en cuenta las anteriores inscripciones. También es bueno recordar que hay muchas familias que, gracias a Dios, a este programa municipal de hábitat, que ya lleva cuatro etapas y esta es la quinta, ya muchos han conseguido la casa propia, como aquellas que también fueron entregadas en la gestión anterior del Intendente Placen Soti, que se construyeron a través de los convenios con la Dirección Provincial de Viviendas. No te puedo dar un resalto, pero estimamos que debe estar arriba de los 50 beneficiarios seguramente, si no más. Pero eso lo vamos a ir viendo con el transcurso, obviamente, de la apertura de inscripciones. Va a llegar un momento en que se cerrarán las inscripciones y se tendrán que hacer las consideraciones y los estudios del caso para poder ya definir quiénes van a ser, en definitiva, los que participen en el sorteo para poder ser beneficiarios de estas 27 viviendas. ¿Es una particularidad, a diferencia de las otras que se entregaron que eran para viviendas familiares, digamos? Aquí, digamos, la inscripción también va a ser para personas solas, o sea que va a haber, imagino, más requisitos que en las anteriores. Y otra pregunta también es si la inscripción es de cero para aquellas familias que por ahí ya venían anotados en los otros planes y no salieron adjudicados. Sí, respecto a esta última apreciación, sí, es una inscripción totalmente distinta de cero, o sea, todos los que se han anotado en algún momento y no han tenido la suerte de poder salir beneficiarios van a poder volver a retirar la planilla con los requisitos a cumplir y tendrán que completar la carpeta, jugar la documentación necesaria. Con respecto a esto, sí, en este caso tenemos la particularidad que va a haber cuatro viviendas de un dormitorio que están destinadas para personas que viven solas y están alquilando, o sea, que ese seguramente va a ser otra inscripción por fuera de la que se hace normalmente porque siempre se apunta, como bien vos decís, a grupos familiares, en este caso las de un dormitorio están destinadas únicamente para personas que viven solas.